¡Somos la juventud de España, que jamás es el tarán! ¡Somos de España la jaranje, siempre alegra en nuestro amor! ¡Vamos la historia del mañana, bananquistas con pasión! ¡Amor e ilusión de la patria, la seguimos con la paz! ¡Aparadas, fieles, maradón, y el caudillo, el grito, triunfador de la guerra y de la paz! ¡Unidos todos a Franco, Franco, único capital! ¡Aparadas, capitán, principado de esta patria! ¡Aparadas, fieles, maradón! ¡Aparadas, fieles, maradón! ¡Aparadas, fieles, maradón, y el caudillo, el grito, triunfador de la guerra y de la paz! ¡Aparadas, fieles, maradón! 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 ¡Aparadas, fieles, maradón!